¡Hola! Hoy te voy a hablar de hacer un regalo muy original para atraer el éxito. Sí, así como lo escuchaste, es para atraer el éxito. ¿A quién no le interesa tener éxito en su vida personal, sentimental, laboral y económica? Creo que a todos. Así que hoy te hablaré de la plantita del bambú. Es decir, el bambú, los chinos lo han considerado como un elemento muy simbólico para su vida, debido a que sus raíces tardan más de cinco años en formarse. Sí, así como lo escuchaste, cinco años, que aparentemente te puedes desesperar porque no ves parte del fruto de tu siembra. Así es la vida. Día con día, aparentemente no vemos nada, pero nos estamos haciendo personas más fuertes y más sólidas siempre y cuando estemos trabajando. Así, las varitas del bambú, a partir del quinto año, empiezan a florecer, siendo unas plantas de cinco hasta quince o veinte metros. Si tú las llegas a cortar, a partir del tercer día vuelven a florecer. Así que bueno, ¿por qué no? Recuerda, al tener tu varita de bambú, te estará recordando que cada día está sucediendo algo importante, aunque tú no lo veas, y haciéndote más sólido. Soy tu amiga Carla Candelas, nos vemos en la próxima.